Que lo que chamaquita con tu flow de maldomo Esa es mi Jason y yo me loco Te di una galleta, él no sabe como Se puso con el hirien y lo mató No excusa, porque así somos A veces desde el tiempo vino el romo Como el no lo quiera más hoy Habiturina, pidiendo la macota No entiendo el lápiz Tú no eres el amor, yo me lo decora Por eso, por eso, yo te llego la zorra Yo soy ese pequeño, el que mata sueño Soy hijo de nieve, nuestro propio negro Gigi, él está improvisando conmigo Él sabe que soy bacano Y yo lo grego con él porque es dominicano Mi hermano no le paro Si te pasas con mi coro te damos Que tú sabes que con mi flow dominicano Tú no le estás llegando Te duele un galletón Te estupo loco con maricón En tu mismo callejón, este sepa allá Que tú con este grabo que me está matando Compay, fallece de ahí y yo me estoy quitando ¿Qué es el grabo? Dale, dale, este nipo está batiendo a mí Entra y cierra en la puerta, guarda el sol Ya perdí la cuenta Yo creo que fue con un molete sin dinero Págalo a mi hermano que no le pegas Me escape al flow Déjame más que Santiago Coño, uno con uno Así no quiero conmigo Frunco, lo hago por la cama Luego por el fin Pase la raíz Pito de ruta, fluta Pase lo dame incluso De pleno y sin poder vener Nos ven en el hockey rap Ya Yeah, yeah, me está tirando Yo no sé qué fue lo que dijo Porque tú sabes que estoy matando Con ese grabo que me está violando Compay, eche pa allá Que estoy conmigo, no está brillando Y ese flow está metiendo mano Porque tú sabes que estoy brillando Compay, si usted es dominicano Levanta la mano Yo soy bacano Tengo mi flow dominicano No le paro Tú eres un parigüero Y también me está tirando Con mi flow dominicano Tú no le estás llegando Estoy improvisando Y me quita Y me quita